¿Qué pasó contigo? Un joven como tú. Las amistades se escogen, Marcial. La gente de trabajo tiene que andar con gente de trabajo. Se enfrenta a decisiones. ¿No te gusta mi paso, Marcial? Arma tu grupo, pues. Para superarse. Pero si tú nos ayudas... Yo no soy entrenador. Vario en un grupo, nada más. En el grupo que gana todos los concursos. ¿Y cómo crees que voy a apoyar a tu grupo? ¿Y con quién tienes que ser leal? ¿Con tus amigotes o con tu familia? Yo sé que nuestro grupo no es ninguna maravilla, pero nos vamos a esforzar bastante. Nos vamos a esforzar mucho para que te sientas orgulloso de nosotros. Estamos de regreso aquí en Metrópolis. Y les cuento que en el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores se presenta Botella Borracha. Esta es una obra de teatro escrita y dirigida por Ernesto Barraza. Y nos habla cómo un inocente juego puede desencadenar en deseos, conflictos y también hacer que los personajes cuestionen su futuro. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Barraza y estoy aquí para hablarles de mi obra Botella Borracha. Botella Borracha es una obra que habla de mi generación. Habla de siete personajes entre 20 y 30 años limeños contemporáneos en el contexto de la preparación o los días previos a la boda de dos de ellos. Donde se hace una reunión para recibir al hermano de la novia que vive fuera y viene justamente para el matrimonio. Que un poco evocando el pasado, ¿no? Todas estas cosas que suelen suceder cuando uno está entre amigos. Se recuerdan estos juegos que todos hemos jugado alguna vez cuando éramos más chicos. Y terminan pues decidiéndose por jugar a la Botella Borracha. ¡Ay! Me olvidé de decirte que mañana tenemos cita con la señora del catering para probar los bocaditos. ¿Qué bocaditos? Los que les vamos a servir a los invitados para que no se mueran de hambre y que nos toman la foto. A las diez tengo que jugar con Gustavo. ¿Y no lo pueden mover? Hace cinco años. Lo jugamos todos los abogados, ¿tú sabes? Sí. Y tenemos una escenografía, digamos, de alguna manera parecida a la de mi anterior obra que era Break, que era un mueble que se iba transformando, ¿no? Para cada espacio. Acá es una cosa un poco más grande, ¿no? Es lo que está atrás mío. Pero que igual se va transformando también y es la misma... son los mismos volúmenes, cubos, rectángulos o formas que se van transformando y se van reutilizando para generar estos nuevos espacios, ¿no? Esa es un poco la idea que me gusta a mí trabajar escenográficamente, ¿no? Para reírse un montón, pero también tiene todas estas cuotas de drama y melancolía. Y entonces hay como de todo en la obra. Eso es lo que a mí me gustó cuando la empezamos a leer y ensayar. Y creo que va a funcionar mucho y va a pegar porque son cosas de la vida cotidiana que suceden. No hay ninguna muerte trágica, sino son situaciones que les podrían pasar a todos en todo momento. Entonces creo que va a enganchar mucho y está bien bacán. Vengan a vernos al Centro Cultural Ricardo Palma en Larco, en Las Flores. De jueves a domingo a las 8 p.m. La hora es cortita, hora y 20 ya van a estar afuera para tomar sus chelas, así que somos bienvenidos. Vengan, hay harta butaca, miren. Y hemos visto también que la propuesta de Ernesto Barraza nos presenta actores muy talentosos y también es una obra para reír, pero para reflexionar a la vez. Ahora sí, vamos con la renga. Esta banda argentina de hard rock llega a nuestro país. Ellos han tenido presentaciones masivas de hasta 70.000 personas y una de las características de la banda es que siempre se ha mantenido fiel a sus principios. Aquí los detalles de su presentación. ¡No le pude la mano! ¡Vamos, ché! Hola amigo de Metrópolis, les saluda Jairo Rock de la banda Ceres. Bueno, hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que será este concierto con la renga el 8 de octubre en Esquimba Rock. La renga es una banda argentina creada a fines del 88 en la ciudad de Buenos Aires y pues bueno, ellos están hace muchos años, para ellos es como un sueño venir acá a Perú. Hace tiempo lo decían y bueno, se les ha cumplido a ellos, igual que a los fans de aquí de Perú. En estos 25 años pues hay 10 discos de ellos y 3 DVDs en vivo y genial, es bien bien por ellos. Como siempre, abriendo este tipo de eventos que estamos ya acostumbrados, ¿no? Porque ya hemos estado abriendo muchas oportunidades a bandas como Rata Blanca, Seven Angels, con Angra, con Barón Rojo, hemos estado con Mr. B, con El Tri. Y entonces, bueno, pues esta oportunidad pensamos reventar ese local, al igual que con la renga, así que va a ser una noche fantástica para todos los fans que están esperando por muchos años a esta banda que llega al Perú. Bueno, para este último concierto, la renga nos trae su última producción, Algún Rayo, que incluye 12 canciones, ¿no? De las cuales, bueno, la gente está muy ansiosa esperando que salga este disco y que venga. Y les cuento que también tengo entradas para que ustedes disfruten de la renga, así que inscríbanse en el sorteo, el correo electrónico o también a través de las redes sociales. Y a disfrutar de esta gran presentación. Ahora sí, me tengo que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que siempre estamos atentos a sus comunicaciones. Yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!